Copa Manuel Tello Berrizbeitia, temporada 1992, viene Cantaura por el centro a ocupar el primer lugar, Tamarix por fuera al segundo, en el tercero burla con la campeona Isamar, en el quinto Chemitera seguidamente avanza Sakichiba quedándose Bella Esperanza en el último lugar. Vienen a recorrer los primeros 400 metros en la Copa Manuel Tello, Cantaura pegada a la baranda con Douglas Valiente, está dominando, ya presiona por el centro la campeona Isamar, entre tanto insiste por fuera Tamarix en el cuarto, burla muy bien colocada, quinta Chemitera del primero al quinto, hay cinco cuerpos, posteriormente pelea en el último lugar, Bella Esperanza por dentro y por fuera lo hace Sakichiba, en 22.2 los primeros 400 metros en la Copa Manuel Tello Berrizbeitia de 1992, Isamar pasó ya por el centro a la punta con José Luis Rodríguez, la hija de Flag Admiral, toma ventaja de dos cuerpos, ahora cae fuerte por fuera Tamarix, desde el fondo lo hace en Chemitera por el centro y también trata de progresar burla por tercera línea cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones en 46 los 800, Isamar está crecida en la delantera en la Copa Manuel Tello Berrizbeitia y cuando faltan 250 metros ahora es cuando más corre Isamar y está pasando largo de los 4 millones en premios producidos para sus propietarios, galopando y parando, la campeona de la rinconada Isamar con José Luis Rodríguez, Sakichima para el segundo, ganó Isamar, en el segundo Sakichima, tercera Cantaura, cuarta Bella Esperanza, en el quinto está entrando Burla, luego Chemitera, última la yegua Tamarix, número 7.